La nueva normalidad va a traer un cambio radical en el uso de los espacios de trabajo de todos los sectores. Esta filosofía de la sana distancia o la nueva sana distancia que habrá que privar entre los individuos pues plantea destinos a los arrendadores de espacios, no solamente oficinas, sino establecimientos comerciales, cualquier tipo de espacio físico está siendo objeto ya de hecho de un replanteamiento en cuanto a los contratos. Han pasado dos meses de cumplimiento, quizás algunos sectores ya empiecen a regresar, pero insisto, de manera muy distanciada, y habrá todavía sectores que seguirán haciendo el trabajo a distancia. Vamos a charlar con Carlos Brem, él es socio de Santa Marina y Esteta, experto en arbitraje comercial. ¿Por qué? Bueno, pues porque se aproxima una ola de renegociaciones precisamente en estos contratos de arrendamiento. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Darío, buenas tardes. Un gusto saber este billete auditorio. Gracias, Carlos. ¿Qué es lo que ustedes están ahorita observando? ¿Qué es lo que sus clientes les están planteando como parte de este cambio de paradigmas que se está dando en las industrias y en los negocios? Pues bueno, mira, primero es importante comentar, como bien tú indicas, que el COVID-19 en las relaciones entre las compañías, los emprendedores y las personas ha venido haciendo un cambio, y este cambio es como consecuencia de lo que llamamos una causa de fuerza mayor, lo cual va a llevar a una oleada de renegociaciones en materia de arrendamiento, o en algunos casos, si no es posible poder llegar a un arreglo, ya sea con el casero o con el arrendatario, entonces pues habrá también, veremos litigios. Exactamente, Carlos. Están en puerta, te saluda Rogelio Varela. Diferendos importantes entre los caseros y los inquilinos. ¿Tú cómo ves el impacto más fuerte en el sector comercial, en oficinas para empresas? ¿Cuál sería, digamos, que el nicho de mayor preocupación? Me va a dar mucho gusto saludarte, Rogelio. Bueno, pues mira, realmente la afectación tanto del COVID-19 por un lado como de los acuerdos que ha emitido el gobierno, la afectación que tiene en el cumplimiento de los contratos, lo vamos a ver en los contratos de arrendamiento, en este caso lo vamos a ver en todos los tipos de arrendamiento, lo vamos a ver en arrendamiento comercial, lo vamos a ver en arrendamiento de casa habitación, e incluso en arrendamiento de bienes muebles, que muchas veces no los tenemos también en cuenta, pero maquinaria, equipo de cómputo, también vamos a ver cómo va a haber ahí una afectación. Y aquí es donde viene la importancia que las personas y las compañías emprendedores puedan asesorarse rápido con expertos para conocer tanto derechos y alternativas sobre ya sea bien son arrendadores o arrendatarios y poder ejecutarlas a tiempo. En este primer corte, digamos, de dos meses, ¿dónde sientes tú que se va a dar el mayor número de arbitrajes? Ya decías, tenemos pues renta de oficinas, tenemos renta de espacios comerciales, tenemos arrendamiento de naves industriales. ¿Dónde sientes tú que va a venir buena parte de la resolución de controversias? Pues, miren, nosotros consideramos que en el tema de comercio es donde más controversias van a existir y es entonces en donde más tenemos que poner el foco para renegociar, si es posible, las condiciones del contrato, los plazos. ¿Por qué? Porque si bien en casa habitación también tenemos afectaciones, realmente el uso no lo hemos visto privado, ¿no? No se ve privado por la pandemia. En cambio, en las relaciones comerciales, como las oficinas, como las naves industriales, sí se dio una suspensión. Hubo un acto de autoridad, por un lado, que suspendió las condiciones normales del comercio, digamoslo así, dispendió a las actividades no esenciales, como fueron llamadas, y por ende, esa causa de fuerza mayor, pues permite, concede al arrendatario el derecho de que no se pague en renta. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues el arrendador también tiene un derecho que defender, y es ahí en donde volvemos a esta parte de los puntos encontrados, ¿no? Hasta dónde la causa de fuerza mayor, el coronavirus, me impidió a mí utilizar el inmueble, y hasta dónde, por otro lado, pues yo tengo que dejar de cobrar renta. Y ahí es donde viene, entonces, pues esta oportunidad de las personas para que concilien, y de no ser el caso, pues bueno, entonces acudir ya a procedimientos litigiosos, también tomando en consideración que en el regreso de esta nueva normalidad, pues los juzgados seguramente van a estar atiborrados de nuevas demandas. Claro. Carlos, entonces la primera recomendación sería ser flexibles por parte del arrendatario. Dicen de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues yo creo que la primera recomendación es asesorarse, como lo decía. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer a detalle cuáles son tus derechos y tus obligaciones a la luz de tu propio contrato, junto con la ley, evidentemente, que sea aplicable. Pero ¿cuáles son tus derechos? Entonces, yo soy arrendatario, bueno, ¿cuáles son mis derechos? Y por ende, ¿cuáles son mis obligaciones? Y lo mismo, soy arrendador. Entonces, primero, conocer qué derechos tengo, para entonces poder afrontar un posible proceso de negociación, ya sea con mi arrendador o con mi arrendatario, pero conociendo a cabalidad a qué tengo yo derecho. Oye, Carlos, hay algunos arrendadores, yo me he topado con algunos que han manifestado que en este contexto de causa de fuerza mayor, de esta emergencia sanitaria, pues ellos no tienen la culpa, en este caso quienes están rentando, no tienen la culpa de que el gobierno ordene el cierre de sus actividades. Y se han dado casos de ir extremo, de querer, pues, pelear el hecho de que tendrían que, pues, cancelarles o condonarles la renta, porque se trata precisamente de una causa de fuerza mayor en la que ellos, va contra su propia voluntad, los están obligando a cerrar sus negocios. ¿Esto procedería legalmente? Pues mira, precisamente el hecho que sea una causa de fuerza mayor, es lo que nos dice que es ajeno, en este caso tanto al arrendador como al arrendatario. Existe una causa de fuerza mayor cuando se presenta un acontecimiento que es imprevisible o inevitable, y en este caso que imposibilita el cumplimiento de una obligación, entonces ese acontecimiento es imprevisible o inevitable, pues es imprevisible o inevitable, tanto para arrendadores como para arrendatarios. Entonces, realmente aquí, claro, el arrendador, pues, no quería que surgiera esto, que llegara la pandemia, digamoslo así, y que afectara en sus negocios, pero ya está la pandemia, ya está declarada como una emergencia sanitaria, y a la par hay un acuerdo que prohibió el ejercicio de ciertas actividades. Entonces, estas cuestiones nosotros consideramos que sí deben de ser consideradas como casos de fuerza mayor, y por ende, pues es el código civil de cada entidad el que va a entrar ahí a regular los derechos de cada una de las partes. Sí es muy entendible que los arrendadores digan, oye, pues, no es mi culpa, ¿no?, que yo no pueda prestarte el inmueble, o que no puedas disponer del inmueble, sino que es consecuencia ya sea del acto de gobierno, o bien de la pandemia per se. Sin embargo, pues, tampoco es culpa, digámoslo así, del arrendatario, el que le hayan suspendido sus actividades, ¿no? Entonces, cuando estamos en este tema, pues la ley, ahí es donde entra el caso de fuerza mayor, nos explica qué es la fuerza mayor, y le concede un derecho al arrendatario para que no pague renta. Sin embargo, pues aquí, como les decía, hay que analizar si ese, si en efecto estamos frente a un acto de fuerza mayor dependiendo del tipo de arrendamiento, dependiendo del tipo de actividad que cada uno desarrolla. Bien, es interesante esta circunstancia que les toca vivir en ambas partes. Carlos Bren, socio de Santa Marina y esteta, experto en arbitraje comercial. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Igualmente. Antes de un corte... 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 CC por Antarctica Films Argentina